Tapachula, el universal, el periodista Sergio Martínez González, director del semanario Unpoke, fue asesinado esta mañana en Chiapas. Un hombre que viajaba en motocicleta asesinó al comunicador en el interior de una fonda donde desayunaba con su esposa, quien sobrevivió al ataque y recibió atención médica bajo la protección de la Fiscalía Regional de Distrito Costa y Fronteriza. Los hechos se registraron en el municipio de Tuxtla Chico, fronterizo con Guatemala, cuando un sujeto descendió de una moto, y disparó contra el periodista y su esposa, quienes desayunaban en una fonda. La Fiscalía de Justicia de Chiapas cerró las entradas, y salidas de algunas comunidades cercanas para detener a los responsables del homicidio. Las autoridades investigan si el hecho se relaciona con la actividad periodística. El pasado 21 de septiembre, en el municipio de Yajalón, fue asesinado de la misma forma el periodista Mario Gómez por un grupo de presuntos narcomenudistas.